Hola, buenas, pero aquí te presento el proyecto que estaba realizando. No está acabado, pero bueno, un poquito para que veas cómo va. La idea es un tubo metálico de 10 centímetros de diámetro, como son muchas de las extracciones que hay. Se puede hacer también en 12 y en 15 centímetros. Bien, metí dentro del tubo lo que es el material, lo que es el generador de ozono, un interruptor y las luces del aparato, testigo de que lleva tensión y encendido. Me falta poner un remache, me falta siliconar esto en vez de ponerlo con cinta aislante y una serie de cosas. Por ejemplo, aquí en este extremo, con coladores de 10 centímetros, los recorté y los voy a poner en los extremos. ¿Para qué? Para que si se pone en lo que es el circuito de una extracción, al paso del aire, no queden suciedades, porquerías dentro del aparato, sino que queden retenidas en estas mallas. Puedes ponerlo así o así, o de cualquier manera también podría valer para ponerlo estático en un sitio, dentro de un armario, para eliminar todo tipo de olor, ya que saldría poco a poco al no tener bomba. Y si, como digo, se reconecta una extracción, el flujo de aire hará que el ozono salga. Esto estaría más bien ideado para poner en la mitad del circuito. No al final, porque si lo ponemos hacia la mitad, o más bien hacia el principio, en lo que es todo el recorrido, irá neutralizando poco a poco los volátiles de los olores. Vamos a enchufarlo, a ver, bueno, no veo. Está enchufado y ahora mismo se acaba de encender el testigo, ¿vale? Ahora simplemente damos aquí y ya estaría funcionando. Como veis, por aquí lo que es un colador y por aquí otro. Habría que quitar la cinta esta que te digo y, como digo, ensiliconarlo y sellarlo bien. Me falta poner también aquí un remache, pero bueno, eso mañana es un poquito para que veas un poco la idea general, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, pero que... a ver, ¿qué pago? Venga, hasta luego.